¿Ya? Bueno, comenzamos con esta Winner's Final Del lado izquierdo tenemos a... Y para la señorita Nesbitt Ay... Este... Peter Smith Fox, ¿no? Si, pero está jugando de manera distinta en esta ocasión Al parecer... Creo que hay que quitar dos contitos Si Este... Pues yo quería comentar esta match El Leaf me sacó mi Gunner una vez Y lo hice a mi cliente Eh... Aquí está la opción para poner distinta Si Vamos como... Peter termina de manera concisa esa... Ese Stock Siempre se me ha hecho el error un montón Tiene que... Tiene que ponerse las pilas Con respecto a lo que está haciendo Porque... Peter le está... Metiendo el daño poco a poco Y... Se la regresa Hay un... Otro regreso Esta... Es como... El Depux pero mucho más grande, ¿no? Así es Si Si Y también aumenta el daño Eh... Si 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 por cada... Cada ribote... Eh... Aumenta el daño Últimamente Que... Que... Que digo Que... Subar que falle Y bueno, vemos aquí como... Si ya... Pierde el Stock Peter no alcanza a regresar Y... Con el Imperio Que funky... De alguna manera Pues... Teoría... Si vemos la lucha por el Stage La lucha por el Maltrán No quiere ceder Este... Este... Un Egoner bastante sólido Pues... Creo que es el único muy bonito Este... Así es Así es Así es Si... Un bastante... Bastante... Grande Bastante extraño Porque... A pesar de que... Tiene un hitbox muy largo Lo mantiene muy seguro, ¿no? Peter se está mamando con esos wave bounces Sí Ese creo que es el mío No se que putazo se que golpe ve Jajaja Pues... Tengo entendido que no es para Ikea Mira... ¿Será que lo... Le hace un backthrow? Ya se murió Le hace un backthrow Y le tira la pelota Y no... No lo mata Vamos a ver si... Lo consigue, ¿no? Quiere hacer un edgeguard Pero... Empieza a leer la situación ¿Quién? ¿Migone? ¿Con qué mata? Mmm... Exactamente... Es un match... Difícil Porque... No se conoce de match Jajaja Pero... Vamos a ver como... Le hace un edgeguard Quiere hacerle un troll No lo consigue Y... Lo castiga con un... Tash attack Que parece muy peligroso Pero... Bueno... En este momento Peter tiene que jugar de manera segura Y lo elimina con un upthrow Terminando el primer match El primer juego Ve otra vez Ve otra vez Jajaja Bueno... Ya vamos a ver que... El cambio a Bayu Jajaja El cambio es directo Y conciso Dice... Yo vengo a ganar Quitarles su dinero Jajaja Yo vengo... Quitarles su dinero Dice... Jajaja Ya... No me conformo con el ultimate En un barrio Jajaja En un barrio A Peach Empieza este segundo encuentro de 3 de 5 Y cambia a Peach Cambia a Peach Vamos a ver si... Puede lograrlo ¿Dónde? ¿Dónde está Peach? ¿Dónde está Peach? A mí me sale ese baile, güey A mí me sale ese baile, ya sé ¿Dónde está Peach? Yo creo que era el máximo Ah, sí ¿Dónde está la prepa, güey? Jajaja ¿Dónde está el precio? Jajaja ¿Dónde está el objetivo de la chica? ¿Por qué game 8? Es que no se cambia, mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vemos como... Ehh... Leif... Demuestra... Lo que es su conocimiento sobre el juego Ehh... 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 Llegándole a ser 101% Peter... Tiene que... Jugarle un poquito más... Racional... Porque... Le está castigando el futuro Le está haciendo los edgeguardings correspondientes Y le pega con el feo Jajaja Le pega con el feo Y lo termina... Lo termina Leaf Ehh... Vemos aquí... El juego de Leaf es muy... Uy, uy, uy... ¿Y qué pedo con sus reeds? Es lo que te iba a decir Jajaja... Está medio enfermo sus reeds Pero... Castigar el héroe de este mundo es un peo Claro... Es un peo... Si... Te desaparecen... No sabes ni por dónde chingados... Ve... Uy, uy, uy... No... No... Se equivoca... Tiene que ser un poquito más... Paciente... Tiene que jugar un poquito... Más... Paciente... Paciente... Tiene que jugar un poquito... Más paciente... ¿Quién es este niño? ¿Quién es este niño? ¿Puedes pasar un poquito la camarita? No... Vamos a ver tú... Un poquito más... Un poquito más... Si... Si... ¿Qué tenemos? Gracias... Gracias... Y vamos con este tercer encuentro Encuentro de titanias porque son tops Ojalá te moleste mucho Un poquito mas sereno, mas tranquilo Pero la presión que tiene contra ti Esta es este Es que es de papel wey Leaf es un jugador que le gusta mucho presionar Si podemos ver realmente Leaf esta presionando mucho La verdad es que esta sacando sus poderes de niño Porque en los niños En los niños Entonces Es ese movimiento Esta muy loco La pitch de Leaf esta muy loca Y luego su match de pitch tambien tiene hitbox en los lados Dos manos como Mars Si Vamos a ver si consigue el Stork Como es posible que lo haya Que lo haya Que le haya ganado de ese Desde el extremo derecho de la pantalla Hasta la izquierda Pero no lo conocio No No Termina Y el taunt en el aire no se hace esperar Y el taunt en el aire Que pedo Que pedo Que pedo De repente llega este muchacho y Nos muestra que esta enfermo De repente Vete mueve la camara de Peter mas para allá Más 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 Ahí Más abajo No Ya Ya no Empezamos con este cuarto encuentro De titanes Porque Son los tops de FNCA Uy Que tiene diferencias de stage a final Creo que es No es igual Final pero En la parte de abajo No te puedes cruzar No te puedes cruzar No te puedes cruzar Es que mira Yo le tengo una jugada de cero Que lo llevaron Y el rey Por aca Y suelte Y regresa Muy cabronamente Si Estuvo muy enfermo Entonces Tiene esa ventaja De que tienes La plataforma En medio Y que puedes regresar Tienes más opciones Para poder regresar Tuvimos un encuentro Bastante parejo Bastante crecioso Dos Jugadores El side with the pitch Pero Es muy poderoso Y Por lo que yo he visto Es que cuando Liv No asesta el primer Side B Se deslanza por otro Entonces No 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 Pues si el se siente con confianza de ganar gol Mewtwo, pues por qué decirle que no. O sea, aquí como termina con Glypher, Sostock. Sostock de pitch. Y le empieza a jugar. Y excelente doble powershield ahí. Quiere regresar de manera segura, de manera concisa. Tiene que recordar... Ser muy paciente porque... Ahí pudo haber tenido un Graf, pero... Quiere terminarlo y lo sigue, lo sigue. ¿No sale de ellas? Mira. Es que... A verlo. No, no, no. Quiero quitar registrarlo. Ahorita te lo pongo. Y... Estoy jugando con los rábanos porque dice yo soy saludable y como rábanos. Como estudia agricultura voy a sembrarle unos manos vergasos. Ahorita te lo pongo. No, no te escuchas. Pero a mí es lo más fuerte. No, me levantaré. No quiero molestar a todos ellos. No, creo que sí me escucho. No, no te escuchas. Los dos tienen abiertos. Al final de las gafas. Termina el encuentro 3-1. Por favor Liz. Por favor Liz. Vamos a ver como... Que羅. ¿Podemos comparte? Sí. ¿Eso fue 3-1? Sí, 3-1. ¿Eso fue 3-1? Sí. No sé. No sé, no creo que hice. ¿Se fue Down Pro? No, antes de eso. ¿Se te quedaron 3-1 aquí? Ah, creo que pasaje con Downer él con el Downer. Y como quedó arriba de pieza que... ¿Pueda haber sido como... ¿Ada igual? A mí no me mató porque soy pesado, ¿verdad? Ah, claro. ¿Pesado más pirana? ¿Qué más? Contra LFT. ¿Quién acaba? ¿Tú? ¿No está loquito de LFT? ¿Sí? ¿Primero? Esto es... ¿Permíteme? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?